Este es el corrido mexicano, corrido de Carles Puidemont. Voy a cantarles un corrido mexicano que en Cataluña hace poco sucedió. Es la historia de un sujeto peculiar cuyo nombre es Carles Puidemont. Un día que se levantó temprano y no tuvo otra ocurrencia. Se sintió como si fuera un caudillo y por eso declaró la independencia. Voy de mon, de mon, de mon, de mon tienes que ir a Estremera con la carne y porca de él lo conseller y yo quiera. Voy de mon, de mon, de mon, de mon tienes que ir a Estremera con la carne y porca de él lo conseller y yo quiera. De mon, huyó a Bruselas como si fuera el capitán a dañar dejó a los suyos con el culo al aire votantes y amigos en España cuentan por ahí la mala lengua que el cobarde cae le puidemos cuando vio cerca la guardia civil se hizo caca en el pantalón cuando de mon, de mon, de mon, de mon, de mon tienes que ir a Estremera con la calma y porca de él lo conseller y juguera. El mi deseo y el de mucha gente que todo vuelva a la normalidad que se dejen de bupizarrada y que cuenten sólo la verdad que se dejen de bupizarrada y que cuenten sólo la verdad que se dejen de bupizarrada y que cuenten sólo la verdad Voy de mon, de mon, de mon, de mon tienes que ir a Estremera con la calma y porca de él los conseller y juguera Voy de mon, de mon, de mon, de mon tienes que ir a Estremera con la calma y porca de él los conseller y juguera ¡Bravo! ¡Muy bien!